Las Fuerzas Navales Conjuntas de Egipto y China realizaron un simulacro el miércoles en el mar Mediterráneo, así lo dieron a conocer en un comunicado las Fuerzas Armadas Egipcias. Una serie de vehículos navales, incluido el destructor de misiles chino Xi'an, participaron en estos ejercicios. En ellos se incluyeron varias actividades para combatir el terrorismo y fomentar la seguridad marítima, inspecciones de barcos y navegación nocturna, según el comunicado. Con información de la oficina en El Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.